Bueno, todavía no está cerrado, todavía no está el tema como sabéis vosotros, pero no está nada firmado, pero está en buen camino, ¿sabes? Yo creo que vamos a volver a Madrid y luego ahí vamos a, yo creo que vamos a saber más del tema de Gesey. Y luego si es un sitio idona, yo creo que sí, porque además es un buen equipo, es un equipo porque además Gesey ahí va a meter muchos goles. Y nada, es un equipo importante y espero que si todo va bien, que bueno, que le vaya bien a él como siempre, pero Madrid es su casa de todas formas. Ha siempre estado toda su vida aquí y bueno, a lo mejor es un año y luego volver a casa, ¿no?